Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que no debería ser una sorpresa, o sea, estamos ya en periodo de candidaturas presidenciales, pero que igual no deja de sorprender porque es un ataque constante que se está dando contra Pamela Giles, particularmente sectores más de izquierda, ¿no? Porque ahí se están peleando los votos. Y ahora tocó el caso de Beatriz Sánchez, ex candidata a presidencia por el Frente Amplio, actual nuevamente candidata no a la presidencia, pero por cargos menores por la misma coalición, y que, bueno, comenzó a atacar a Pamela Giles y ella le respondió y en la práctica ya se están insultando mutuamente, ella trató a Pamela Giles de populista, de justamente ser igual a Trump, que eso es un insulto dentro de los sectores más bien de izquierda, también justamente Pamela Giles la trató de antipueblo, sabemos que hay ataque y ataque, vamos a ver por qué se da la justificación que tiene, y si hay lógica o no en estas críticas que está haciendo Beatriz Sánchez contra Pamela Giles y los ataques de vuelta. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a la suscriptora Ingrid Hazel, que se convirtió en la suscriptora más reciente, en decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias Ingrid, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué ocurrió? Que Pamela Giles, perdón, disculpen, Beatriz Sánchez, que fue candidata presidencial en su momento por el Frente Amplio, hizo duras críticas en un programa de televisión en contra de Pamela Giles, particularmente en Tolerancia Cero dentro de CNN. Y vamos a analizar un poco esas declaraciones que vamos a ver a continuación, que vamos a ver que no son, yo diría, las críticas así con insultos ni nada, pero es una crítica dura dentro de lo que es un sector de izquierda, porque dice muchas cosas que digamos que generan molestia en el votante más de izquierda. Y lo vamos a ver a continuación y vamos a ver si hay mérito o no en esto y cuál fue la respuesta de Pamela Giles. En noviembre dijo lo siguiente, cuando le preguntaron por usted, ¿quién es Beatriz Sánchez? Yo creo que políticamente ella casi no existe. Bueno, yo me imagino que ella cambió la opinión, pues ahí está claro, eso es lo que dijo una vez y después dijo lo otro. Y yo la conocía como periodista, no la conocía como en su comportamiento político. Y ahora la conocemos en su comportamiento político. ¿No votaría por ella usted como candidata presidencial? No. ¿Usted estaría digno en ninguna circunstancia de aunque ganara una primaria? Es que si tú en este momento me preguntas a mí como Beatriz Sánchez, porque esto no es algo que hayamos decidido en colegio, quiero aclarar que es. Como yo como Beatriz Sánchez, yo no haría primaria con Pamela Giles. ¿Por qué? Porque creo que Pamela Giles es un liderazgo personal. No hay una construcción política atrás. No hay un proyecto de futuro país. No hay un proyecto colectivo, que es lo que a mí me entusiasma de la política. Si tú me preguntas, volviendo como al origen del programa, Fernando me pregunta, ¿te gusta el FA y todo? Había cosas que no me han gustado tanto, pero me gusta el FA. Yo creo que es un proyecto de hoy y de futuro. Y expliqué por qué. Y me gusta porque todavía somos un proyecto que busca, que tiene una idea de país. Tenemos una idea de futuro de país. Nos imaginamos algo distinto a lo que hay ahora. Y le decimos a la gente que nos acompañe. La gente nos puede decir, lo queremos acompañarlo, de acuerdo. Pero tenemos una idea de futuro país. Lo hacemos en colectivo. En algún momento podremos haber sido más, ahora menos. Espero que en otro momento seamos más. Pero se hace un debate en colectivo. Hay frentes de acción que están trabajando. Frentes de salud, frente de trabajadoras, frente feministas. Hay frentes distintos. Hay partidos vivos que hacen cosas. Tenemos candidaturas constituyentes. Hay discusión política. Eso es lo que es la política para mí. Eso es lo que me gusta. En el caso de este tipo de liderazgo, porque insisto, en el caso de Chile es Pamela Giles. En el caso de otros países son otro tipo de liderazgo. Yo lo comparo mucho con el tipo de liderazgo de Trump. Entonces, que no tiene un partido. O sea, todo esto que es la política detrás, sino que es más bien un personalismo. De hecho, la otra persona, como muy allegada a ella, es su pareja. Que además es candidato. Ella habla por él. Esto es una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, insisto, en una opinión personal, yo no haría primarias con Pamela Giles. Bueno, ahí lo habrán visto. Y verán que son críticas que se están haciendo. No es al nivel de las críticas de Gabriel Boric contra Hadou, que es así, que eran unas críticas bien livianitas, por decirlo así. Pero le está haciendo críticas. Y la práctica es una manera de decirle personalista. De compararla con Trump, que eso tiene mala imagen dentro de los sectores de izquierda. También es la práctica de decirle populista y de ser una cosa que trata de guiar de acuerdo a su personalismo. Casi como una figura como Trump, dice ella. Aunque yo diría que para Pamela Giles tal vez es más apropiado hablar de un Perón. O tal vez un Chávez, porque ella es dentro del sector de izquierda. Y que ese seguimiento personalista va en contra de lo que ellos buscan proponer. A la vez que ella se arrepentía y decía que fue un error darle un espacio en el Frente Amplio. Y es cierto, yo creo que es verdad en ese sentido. Porque el Frente Amplio creció mucho de manera rápida, en el corto plazo. Pero trataron de hacerlo también poniendo a personas que simplemente eran conocidas en la TV. Y eso les explotó en la cara. Pamela Giles, Florcita Motuda. Y así suma y sigue. O sea, empezaron a poner personas simplemente por fama. Después se pelearon internamente. Es un desastre. Y lo más probable es que el Frente Amplio no desaparezca por completo. Pero en las próximas elecciones va a ser una fuerza política marginal. Marginal. O sea, muy pequeña. Si antes a nivel electoral ellos eran cerca del 25% del electorado chileno. Ahora van a estar por el 10%. O sea, van a haber perdido mucho, pero mucho de su apoyo. Y en parte reconoce aquí Beatriz Sánchez que es por sus errores. Pero también por poner a personas como Pamela Giles. Y ella respondió de una manera bastante dura. Diciendo lo siguiente. Y aquí se nota este estilo medio personalista de Pamela Giles. Distrito 12. Nietitos. ¿Está claro por quién no votar? Esta mujer, la Bea Sánchez, está en contra de mi pueblo que sufre. Se manifestó contra el estallido. Apoya leyes represivas que tienen a nuestros cabros presos. Eso significa jóvenes. Porque para los que son peruanos cabros va a significar otra cosa. Pero aquí la palabra cabro significa joven. Está contra los retiros. Responde con cantinfleo y miente sobre la abuela. Y después Giorgio Jackson del Frente Amplio, emblemático de Revolución Democrática. El partido más grande del Frente Amplio dijo lo siguiente. Con este tuit lleno de mentiras literalmente le estás dando la razón a lo que dice Beatriz. Y después ella dice. Oli, Giorgio Jackson, estás en Chile. Apareciste. Creímos que ya te habías ido a donar al Reino Unido. Cariñitos, te mandan los cabros. ¿Te acuerdas de todos los días de ti? Nanay. Miren, más allá de que yo no comparta cosas con Pamela Gilles. Déjenme decir que ese tipo de respuestas para alguien como Giorgio Jackson. Creo que son buenas, ¿no? Y es verdad, tiene ese estilo un poco de... Que tenía justamente Trump, en parte Bolsonaro, Chávez también. Que a nivel de... Es muy de atacar, de responder. Muchas veces tiene esa personalidad que lleva a que sea personalista. Y la gente la sigue a ella más que ideas que ella represente. Porque si uno sinceramente ve a Pamela Gilles. Uno diría. ¿Qué ideas? ¿Qué valores ella representa? Así, firme. Uno puede decir que hay personas que representan valores con favor de, no sé, la igualdad. La justicia. La libertad. La autoridad. El orden. Distintas cosas. Pero si uno ve a Pamela Gilles. ¿Qué representa ella? Yo no diría que represente nada. Incluso ya va cambiando a veces lo que propone y lo que piensa. Entonces, de cierta manera, lo único que representa a Pamela Gilles es ella misma. Y en ese sentido, si tiene razón la crítica. Es personalismo. Pero pasó un poco con Trump. Con Chávez era muy de ese estilo. Yo creo que a la que más se parece Pamela Gilles es más a Chávez. O Perón en Argentina. Son cosas de ese estilo. O sea, personalismo. Más que ideas de fondo. Más que valores per se. Es el seguimiento a la figura prácticamente mesiánica. Entonces, hacen ese tipo de crítica. Pero la pregunta es por qué están atacando también tanto a Pamela Gilles. Y es porque ella está cada vez subiendo más en la encuesta. Las últimas encuestas muestran que está en primer lugar. Primer lugar. Y en muchos casos, está mostrando que el primer lugar es Pamela Gilles. Que es, bueno, podríamos decir personalismo. Meo populista de izquierda. Y en segundo lugar está Daniel Haule. Militante del Partido Comunista. O sea, tendrías dos opciones de izquierda. Que generan un amplio rechazo a lo largo de la sociedad. Pamela Gilles es muy odiada por sectores de izquierda. Y también algunos sectores de derecha. Aunque salieron encuestas que muestran que cerca de un quinto de los que la apoyan. Sus segundas opciones. Evelyn Matei. O incluso Kast. Entonces, hay personas que son de derecha que igual les gusta a Gilles. Ella tiene, como es personalista. Tiene un seguimiento que como es de su persona. A veces puede ser medio transversal. Más allá que a mí me parezca que no es un liderazgo muy positivo. Y en segundo lugar un comunista. Que genera un rechazo amplio también dentro del centro y la derecha chilena. Entonces, vemos una polarización de la sociedad en sectores ideológicos radicales. Que surgen a la vez que vemos un personalismo. Similar al que tenía Perón. O el que tenía justamente Chávez. Surgiendo también en Chile con la figura de Pamela Gilles. Y la pregunta es si va a seguir subiendo. Probablemente sí. Yo no veo improbable que Pamela Gilles siga subiendo y subiendo. Y que justamente después la izquierda se oponga a ella. Incluso como les conté esto recién. De que como un cuarto de su apoyo son gente que se puede asociar más a la derecha. La están empezando a acusar de falsa izquierdista. Le están diciendo como indirectamente que en realidad es una derechista. Que es el ataque que le están haciendo desde la izquierda. Entonces vemos que están atacando mucho y es por ese crecimiento. Y es porque ella genera mucho rechazo. Particularmente por ese personalismo. Porque es agresiva y tiene ese estilo medio de matón. De colegio. Conjuntamente con los que están en el congreso. Entonces vamos a ver como sea la situación. Pero yo veo un debilitamiento de los candidatos de derecha. Particularmente Joaquín Lavín. Que parece ser el que va a llevar todas esas candidaturas de derecha. Y Pamela Gilles cada vez crece más. Y si Jado se mantiene en un segundo lugar o tercer lugar. Y Pamela Gilles surge. Podríamos tener una segunda vuelta entre un comunista. Y una populista de izquierda que es como un Chávez. Que horrible sería ver eso ¿no? Pero eso porque bueno. Justamente las opciones que son más decentes las van saboteando en el camino. Aunque nunca está de lado la posibilidad. De que la izquierda le haga una jugada sucia por detrás. Y la termine saboteando. Como ha ocurrido en el pasado. Y terminen colocando a alguien más. Más cercano al establecimiento político de izquierda. Como el caso de Narváez. Que no tiene ninguna gracia. Pero es la elegida de Bachelet. Entonces ahí se empiezan a hacer maquinaciones por detrás. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que es justificada la crítica de Beatriz Sánchez? ¿Qué les parece esto de la izquierda sacándose los ojos? Entre frente amplio y ex frente amplio. Izquierda que se están destruyendo entre ellos. Y pareciera ser que el centro y la derecha. Están simplemente mirando lejos. A ver quién termina destruyéndose primero. ¿Qué les parece? ¿Creen que es bueno esto que Pamela Gilles esté creciendo tanto. Y la ataquen tanto. ¿O es malo? ¿Por qué? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema. Alguna noticia. Tanto de Chile como de otros países. Para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!